¡Rápido! ¡Rápido! ¿Sí estás grabando? Sí. Ok, bueno, entonces, empecemos. ¿Quién va a exponer su talento? Niña, las imágenes, desarrollemos nuestros talentos, que te conectes con el talento que llevas en tu interior. ¿Estás dispuesta a desarrollar tu talento y a que los intercambiemos? ¡Andy! Cuéntanos, Andy, tu talento. Mi talento es expresar todo lo que soy, y lo que soy es un reflejo de todas ustedes. Así que necesito que todas ustedes, o llamo que todas ustedes, no lo tienen que hacer solas, sino que desarrollemos el talento juntas. Ana, ¿cuál es tu talento? Hola, mi talento es expresar la belleza, el talento de cada una de ustedes, por medio de la imagen gráfica, del dibujo, del diseño. Y me gustaría poderles ayudar a expresar sus ideas. ¡Chao! ¡Chao!